Alejandro Barahona está con nosotros para poner en contexto qué es el resultado de estas elecciones. El candidato de la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional gana, vence Nayib Bukele, vence este domingo en las elecciones presidenciales del Salvador, rompe 30 años de bipartidismo entre el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional y el conservador Arena, bueno, el derechista Arena. Dos periodos del Frente Faraundo Martí, tres periodos de Arena. Buenos días, Alejandro Barahona. ¿Quién es Nayib Bukele, el joven empresario que será el próximo presidente del Salvador? Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, Nayib Bukele, un joven de 37 años, queda electo como el presidente más joven del continente, exalcalde por el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional, o sea, el oficialismo, que ya tenía como dos periodos consecutivos, pero rompe el año pasado con el Frente, porque le niegan la candidatura y entonces se presenta con el partido gana. Lo interesante es no solamente que efectivamente gana, sino que rompe con el bipartidismo un hombre que implica una renovación generacional. Salvador Sánchez, 75 años, el actual presidente, contra Bukele, 37, o sea, casi podría ser el nieto del actual presidente. Y bueno, lo más interesante es que los salvadoreños fueron contundentes en ese mandato, en primera ronda un 53%, lo que significa que sumando tanto a Arena como al Frente, prácticamente Bukele le saca cinco puntos de diferencia a esos dos partidos combinados. O sea, el mandato es muy claro, las expectativas muy altas de cambio, de rompimiento con lo actual, y efectivamente la gran pregunta de ahora en adelante es cuánto logrará, cuánto logrará sabiendo que en la Asamblea Legislativa Congreso no tiene prácticamente representación, porque las parlamentarias, casi ninguno, creo que solo uno, porque prácticamente en El Salvador las elecciones parlamentarias son a los dos años, digamos, y entonces aquí la gran pregunta es qué va a ser dos años sin ni siquiera representación, y donde ninguno de los dos partidos tradicionales tampoco quedó con mayoría, o sea, si se alía con el Frente o con Arena, no tiene mayoría ni siquiera simple como para sacar adelante el trabajo. Entonces va a tener una labor muy importante en términos de capacidad de negociación para lograr sacar el proyecto. ¿Y será posible que pueda negociar con el Frente Faraón Domartí y con Arena o más bien el Frente Faraón Domartí y Arena le van a hacer la vida imposible a Nayib Bukele? Bueno, lo primero es que estos partidos van a tener que hacer un esfuerzo muy importante en los próximos dos años para tratar de mantener una representación parecida a la que hoy tienen, porque ciertamente Bukele tendrá dos años para convencer al electorado de que necesita mayoría en el Congreso, y eso digamos que está por verse. Otro factor es efectivamente que tanto se acerque al Frente, sabiendo que el Frente no lo dejó presentarse como candidato, pero ciertamente se necesitan ambos. La gran pregunta también es qué tanto va a cambiar la posición de Bukele con respecto a Sánchez Serén. Esa es una pregunta que está gravitando especialmente, o no solo en política interna, sino también en política exterior. A presidente, a Salvador. Sí, o sea, qué tanto pueda cambiar efectivamente Bukele ya como presidente la política que ha venido impulsando frente, o sea, qué tanto se va a separar. Porque recordemos que Bukele fue muy interesante, a diferencia del resto de América Latina, Bukele se apartó de que lo definieran de izquierda o derecha, pero también se apartó de que lo ubicaran como católico o evangélico. Recordemos, tiene ascendencia, correcto, y desde esa perspectiva es muy interesante, se separa mucho de la corriente que venía dándose o que se sigue dando. Habrá que ver las próximas cinco elecciones en el continente este año. Y Alejandro Baradona, ¿cuáles van a ser esos temas que le interesan al Salvador? ¿Y qué papel jugaron las pandillas? Porque el presidente Salvador Sánchez, el presidente actual de El Salvador, fue mano dura con el tema de las pandillas. ¿Cambiará esa política? ¿Y cuáles son esos temas que están en juego hoy en El Salvador? Bueno, el primero definitivamente es el tema de seguridad. El Salvador tiene más de 56 muertos por cada 100 mil habitantes, eso significa nueve muertos por día. Y aunque esa tasa ha bajado, se aleja mucho de las tasas que tenían en el 2012-2013. Sí, y buena parte de esto se debe precisamente a las maras que casi triplican la cantidad, los miembros de las maras que prácticamente triplican a las fuerzas policiales y armadas de El Salvador, para que nos demos cuenta del gran problema. Es casi un 1% de la población que está metida en las pandillas son las maras, que no solamente tiene que ver con asaltos, homicidios, tiene que ver con secuestros, extorsiones, etc. Entonces, ahí hay un tema en el que ciertamente los dos partidos tradicionales han sido cuestionados por sus pocos avances. El otro es el tema de la desigualdad. Fíjese usted que alrededor de 178 familias salvadoreñas dominan el 78% de la riqueza de El Salvador. Y El Salvador es uno de los tres países que más migrantes está aportando a las caravanas que van hacia Estados Unidos. Es un país que expulsa a sus ciudadanos. Y de alguna manera esa política de expulsión la ha favorecido por todo el tema de las remesas. Recordemos que hoy día se dice que hay incluso hasta más salvadoreños viviendo fuera de El Salvador que dentro de El Salvador, para que nos podamos imaginar realmente el peso que tiene esa migración y esa política de expulsión. Aspecto que yo creo que aquí va a ser interesante que Yanis Bukele cuide, porque básicamente él llega en representación no solamente de esos sectores populares, sino de sectores jóvenes que andan buscando efectivamente mayores oportunidades dentro de El Salvador. Otro aspecto muy importante, como decíamos, va a ser el Parlamento. Y yo diría que la política exterior. Está por verse si Bukele va a mantener un poco esa cercanía con los gobiernos de izquierda o lo que queda de la izquierda en América Latina, o si por el contrario va a buscar más bien ubicarse en una posición más, digamos, centro-izquierda, un poco en la lógica de México también, con Andrés Manuel López Obrador, que Bukele ha dicho que lo admira en términos de un poco su pensamiento, curiosamente. Entonces, va a ser un punto interesante, ¿verdad? Bueno, decías, ¿crees que vaya a haber cambios en cuanto al abordaje de las pandillas? ¿Qué expectativa hay en El Salvador sobre las pandillas y qué papel jugaron en estas elecciones? Y me llamó la atención una foto de una información de la BBC, donde los jóvenes usan como una especie, agarran su camiseta o cualquier vestimenta para simular la ascendencia que tiene árabe musulmana. ¿Qué papel jugaron los jóvenes y qué papel juegan las pandillas? Pero sobre todo, ¿qué abordaje les irá a dar Nayib Bukele? Bueno, en los últimos años, buena parte de la disminución en los indicadores de violencia, que, ojo, están muy lejos de ser normales, pero que vienen bajando, ha sido más bien una búsqueda no oficial del diálogo y buscar un acercamiento con las pandillas. En realidad, la disminución de la violencia tiene que ver con la guerra que se daban entre las mismas pandillas. Ese es el indicador en donde más ha bajado la violencia en El Salvador. Casi ha disminuido a la mitad la cantidad de homicidios entre rivales de pandillas. Entonces, sería muy interesante. Y, perdón, Ibukele fue cuestionado en su momento en la campaña, mientras era alcalde, de haber buscado un acercamiento y haber negociado transado con las pandillas. Y creo que, en buena parte, se dice que cualquier elección presidencial en El Salvador pasa por dos grupos primarios, los sectores más acomodados de El Salvador y, por el otro lado, precisamente las maras, las pandillas. Y no solamente estamos hablando de las que están en El Salvador. Recordemos que este, como es parte del crimen organizado, también tiene relación no solo con otras partes de la región centroamericana, sino inclusive con Estados Unidos. Entonces, es un factor determinante. Y también, perdón, Laura, se me había escapado el tema del desempleo, especialmente en los jóvenes, cosa que... A propósito del apoyo que tuvo él. A propósito, claro, que es un tema fundamental en El Salvador. Estabas diciendo algo que me parecía muy interesante. Un hombre joven, apoyado por mucha gente joven también, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que se volcara el bipartidismo en El Salvador? Y un joven, ahora ya no es solo el presidente Carlos Alvarado, uno de los jóvenes mandatarios de la subregión del Istmo, sino que ya hoy uno más joven que él, que es Nayib Bukele, ¿verdad? Lo decía, 37 años, empresario, exalcalde de El Salvador. Es decir, ¿qué hace que la gente ya no quiera votar por él? Frente Faraundo Martí, su presidente Salvador Sánchez sale con una muy baja popularidad y ya no quiera votar por ARENA. Bueno, muy importante, porque inclusive ARENA contaba con que ayer se iba a obligar a una segunda ronda, precisamente porque le acreditaba al frente mayor porcentaje de votos que un 13-14 por ciento, según los datos oficiales. Hay, yo diría que cuatro factores fundamentales. El tema de que realmente la violencia no cambió tal como esperaban los salvadoreños, el tema del desempleo, el tema de política exterior también de alguna manera calor. Recordemos que Salvador Sánchez fue uno de los pocos mandatarios que estuvo en el traspaso de poderes de Maduro recientemente. Y yo diría que quizás uno de los más importantes, si no el que más pesó, es que después de dos administraciones seguidas del frente, en realidad los salvadoreños no vieron grandes cambios, igual que en los tres gobiernos seguidos de ARENA. Creo que hubo un hartazgo muy relacionado no solo al tema de la violencia, sino de la corrupción, que es galopante. Probablemente el Salvador tiene, lamentablemente, el récord de más expresidentes procesados, encarcelados o en el exilio por casos de corrupción. Y creo que se le señala a Salvador Sánchez haberse concentrado tanto en casa presidencial y asamblea legislativa para gobernar, que olvidó su base, la base social, y no logró acuerdos con los sectores sociales. Y esto, de alguna manera, explica por qué no se lograron grandes cambios. Y cualquier similitud con Costa Rica empieza a ser mera coincidencia. Creo que aquí hay un elemento fundamental. La gobernabilidad no está solamente en los poderes de la República, también está en la ciudadanía. Y yo creo que, precisamente, en el proceso electoral es que vemos, efectivamente, cómo logró el electorado volcarse, y como nunca lo había hecho, en contra de los dos partidos tradicionales. Y, efectivamente, eligiendo al presidente más joven, las expectativas son muy, muy altas. Y yo diría que, desde esta perspectiva, va a ser muy interesante el cambio, desde la perspectiva, por ejemplo, de comunicación, redes sociales, un acercamiento mayor con la gente, etcétera. Está por verse, realmente, cuánto logre, teniendo poco apoyo, no solamente dentro de la Asamblea, sino los sectores empresariales, pero está claro que tiene una base social muy importante que lo respalda. Es por eso que te preguntaba ahora, Alejandro Barahona, si más bien los acuerdos no se darían entre Arena y el Frente Faraundo Martí contra Nayib Bukele para hacer todo lo posible porque su gobierno no tenga ningún éxito, o si él, es que me llama muchísimo la atención, como esa generación de los millennials, de los treintas, va a tener la capacidad para poder sentarse a negociar con quienes, lo decían muy bien, le expulsaron, no lo dejaron ser candidato, con el Frente Faraundo Martí, y con quienes, bueno, han sido sus rivales, también el Grupo Arena, o en algún momento, eventualmente, aliarse con Arena, bueno, está por verse realmente qué alianzas él va a buscar, sin embargo, no solamente a nivel legislativo la tiene cuesta arriba, yo diría que también a nivel del Poder Judicial carece de amistades, entonces eso probablemente es la Corte, el Fiscal General también, entonces esos son aspectos que puede ser que le generen lastre, pero también por el otro lado, los partidos tienen aquí un reto importante, y aquí también hay una similitud con Costa Rica, es hasta dónde se paran encima de la manguera, o hasta dónde realmente contribuyen a solucionar los problemas, creo que esos factores podrían más bien generarle una ventaja o desventaja a los partidos tradicionales para las próximas legislativas en dos años. Ahora bien, yo creo que la lógica es un perder-perder, un ganar-ganar, y creo que aquí Bukele no solamente llega con mandato, sino yo creo que llega con una serie de herramientas muy interesantes de acercamiento, recordemos que él fue el alcalde de San Salvador y de la capital, y desde esa perspectiva no solamente es conocido, sino que también logró algunos cambios positivos de acercamiento con la gente, por eso destaco ese factor, pero mucho dependerá por supuesto de las habilidades políticas que demuestre, no solamente para transar y negociar, sino yo diría también para impulsar un proyecto desde el Ejecutivo, o sea, no podemos reducir la capacidad de gobernar solamente a lo que pasa en el Congreso, eso tiene que ver con lo legal, pero todo lo Ejecutivo estará en su resorte y será su responsabilidad, ahí tiene un gran primer paso que hay muchos analistas que de alguna manera estamos a la expectativa, es con quién se va a rodear para efectivamente gobernar, es diferente verla venir que bailar con ella, y creo que desde esa perspectiva va a ser muy interesante ver ese equipo, que no sé si será un poco a la lógica de apoyarse en los dos partidos tradicionales, o buscar a outsiders que le ayuden, o una combinación de todo, o tal vez plantee una propuesta un poco un tanto similar a la de Carlos Alvarado de un gobierno de unidad nacional, tendremos que darle próximas semanas para ver el avance. Por eso pensaba en el tema de ARENA, el punto es, bueno, y cuál será su visión en materia de derechos humanos, no siendo una persona católica o que pertenezca a alguna religión pentecostal, tampoco, ¿verdad?, que tienen tanto auge en América Latina, sino musulmano, de origen musulmán. Pero el punto que quería preguntar, ¿cómo serán esas relaciones con los Estados Unidos? Porque tal vez parte de lo que esperaban los salvadoreños ante las políticas del presidente Donald Trump de los Estados Unidos hacia Centroamérica y las referencias hacia El Salvador, mucho de ese enojo era tal vez precisamente la política que tuvo Salvador Sánchez en torno a Estados Unidos, que fue como muy dócil, tal vez esperaban una posición más fuerte. ¿Cómo será el abordaje de Nayib Bukele ante los Estados Unidos o lo va a variar mucho allí? Yo creo que va a ser mejor que el de Salvador Sánchez por dos factores, porque creo que le conviene al generar oportunidades a nivel interno en El Salvador y creo que Estados Unidos está buscando reducir los flujos migratorios hacia allá. Entonces creo que hay una coincidencia de intereses y por tanto podría facilitarse. El tema de la criminalidad, no sé si el abordaje de Nayib Bukele va a ser de confrontación. Creo que más bien la lógica en la que se transó la mayoría del discurso político fue más bien de prevención, de generación de oportunidades, más que de confrontación del crimen organizado. Y creo que eso de alguna manera plantea una mano a que las cosas continúen de alguna manera distensándose en El Salvador, que está muy lejos de ser regular. Pero yo diría que ningún país en este momento podría ostentar excelentes relaciones con el gobierno norteamericano y creo que la mayoría de ellos tampoco lo busca, pero sí de comunicación y de alguna manera de respeto. Creo que hay una oportunidad interesante para ambos gobiernos, pero no esperaría yo un cambio abrupto como para que podamos interpretar que la política de expulsión de salvadoreños cambie dramáticamente un año a otro o el combate contra el narcotráfico lo vaya a cambiar radicalmente. Entonces yo creo que esto va a ser un tema también de que hay ciertas transiciones que tendremos que ver, pero sin duda alguna va a ser una mejora. Yo lo que esperaría también para efectos de Costa Rica, no solo por la similitud de edad con Carlos Alvarado, que genera una oportunidad también, es procurar impulsar una relación mejor con los órganos de integración, que casi todos están en El Salvador. Entonces el presidente de El Salvador ahí tiene un músculo interesante de acercamiento al resto de la región. Gracias Alejandro Barahona, como siempre por ponernos en perspectiva el tema internacional y otros nacionales también. La elección por parte de los salvadoreños con un importante apoyo de Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador. Vamos a una pausa y ya venimos también con otro proceso de elección, pero aquí en nuestro país el nuevo secretario general y presidente del Partido Liberación Nacional. 11 entrevistas de interés y actualidad nacional Para que el sistema penal sea un sistema penal propio de un Estado de Derecho Con invitados de todos los ámbitos profesionales A cargo del periodista, académico e investigador Marlon Mora Especiales UCR Todos los viernes a las 10 de la noche Solo en 13 Costa Rica Televisión Este es el programa de televisión costaristense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores Conscientes de esta oportunidad aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes Este es el canto de mi tierra y este es el canto de mi raza la voz de mi abuela madre tierra que sana con el viento y su guaira que viaja como rayo de tormenta llegando hasta donde el mal no nos alcanza es la gracia que hoy nos ilumina y nos hace pensar antes de actuar Promuévete A las 5 y 30 de la mañana y a las 8 de la mañana Solo en 13 Costa Rica Televisión Son las 7.50 minutos de la mañana Gracias por mantenerse con la revista Bueno, el expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros Guillermo Costelna y el diputado como presidente del Partido Liberación Nacional y el diputado actual de la fracción liberacionista Gustavo Viales como secretario general Estoy con Gustavo